Vamos a empezar con los decks de la nueva caja y vamos a empezar con el deck Shiranui que antes estaba en el meta, ahora es posible que regrese. Familia, sean menos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, este es el deck que vamos a estar viendo el día de hoy, ya vimos otros cuantos para que se los chequen en el canal, también vamos a seguir subiendo ya que hay muchos decks de esta nueva caja. Así que no olviden suscribirse al canal y activar el botón de la campanita para no perderse de todos esos decks. Vale, empecemos con la explicación de este, primero que nada, la habilidad, muy buena habilidad. Edición rápida porque siempre se me olvida explicar dónde encontrar las habilidades nuevas, siempre cualquier habilidad nueva que no sea del personaje nuevo obviamente, que sean las habilidades de la caja o de alguna otra estructura nueva que acaba de salir, siempre la van a encontrar en misiones, píquenle al circulito, se van a permanentes y ahí les va a aparecer. En este caso en el de Shiranui, aquí está, es la primerita. Y en el caso de los anteriores decks que subí, el de Mago Oscuro y todo eso, aquí están también. Vale, volvemos al video. La cual si tenemos más de 10 monstruos zombies, nos agrega 4 tipos de monstruos Shiranui al extra deck. Y lo bueno es que ya te dice cuáles son esos 4, son básicamente todos los sincros. Bueno, excepto la UR. Y también empezamos con esta carta en el cementerio, simplemente para que ya podamos ser sincro desde turno 1. Pero aparte de eso, podemos mandar un monstruo de nivel 4 en la mano al cementerio para añadir una carta Shiranui a tu mano. Y esto es cualquier carta, carta de magia, trampa o monstruo. Y la otra es que podemos devolver todas las sincronías y de enlace del extra deck a tu extra deck que estén desterrados o en el cementerio, incluidos 2 o más monstruos de sincronía. Entonces por lo menos tienes que tener 2 o más monstruos de sincronía para poder activar. Ya con eso desterramos 2 monstruos de tipo zombie de fuego con distintos niveles, quiere decir 2 sincros. Entonces lo que siempre vamos a desterrar van a ser el Sol Saga para que lo podamos revivir, bueno, podamos sacarlo del destierro con el nuevo Link. Y también algo que podamos regresar que no nos importe que esté desterrado. Y acá siempre va a ser a este güey, el que está de relleno nada más. Y sí, básicamente el deck es el mismito deck, lo único que tenemos agregado es el mezuki. Que con la habilidad lo podemos tirar si es que lo sacamos desde el principio. Lo tiramos al cementerio y ya con eso este güey nos puede revivir cualquier monstruo en todo caso. La otra nueva carta y la más importante es la Shiranui Saga Habilidad, la Supremacía. El cual es un Link 3, pero en cualquier turno puede agregar, bueno, puede revivir del destierro a un monstruo de tipo zombie sincronía. Entonces cada vez siempre vamos a agarrar el Sonsaga. Pero también, de diferente a como estaba antes que era meta, tenemos a la Yuki Onna. Que cuando está en el cementerio ya saben que puede revivir, es un efecto rápido también. Pero esta sí es del cementerio. Entonces también podemos hacer ciertas jugadas para dejar en el cementerio a Sonsaga. Dejar esta en el cementerio y así que sorpresivamente podamos revivir otra carta. Y la única otra nueva carta es el Samsara estilo Shiranui. Carta continua, que siempre se trata como un síntesis de estilo Shiranui. Y lo que puede hacer son dos efectos. Desterrar un monstruo de tipo zombie que controlemos boca arriba para que no recibamos daño este turno. O seleccionamos dos monstruos esterrados de tipo zombie con cero defensa. Barajamos ambos y robamos una carta. Simplemente como una recuperación y un robo extra. Pero bueno, esto puede ser muchas veces útil. Principalmente para no recibir daño. Para aguantar un turno más, más que nada. Vale, y ya saben que todos los Shiranui tienen efectos. Cae siempre en el cementerio, las espadas y en el destierro todos los monstruos. Esta es la más importante por eso se juega a tres. Porque cuando se invoca podemos invocar a otra espada desde el deck. Cae siempre invocamos a la tres. Y cuando se destierra nos puede robar una carta, tirar otra al cementerio. Este cuando se destierra podemos destruir una carta del oponente. Y este nos permite revivir dos cartas. Entonces Cae siempre se lo queremos tener en el cementerio para que se pueda desterrar junto con la espada al hacer un sincro. Y luego revivir esta misma espada para poder hacer otro sincro. Y bueno, otra carta que me dijo Armando, el que nos pasó las repeticiones. Es que muchos no usan esta carta pero que sí es muy buena. La Solemnidad. Igual su nombre se transforma en síntesis. Lo que hace es primero proteger desterrando un monstruo zombie del cementerio. Obviamente esto desterrar también te sirve para poder hacer los efectos de tus monos. O también desde el campo podemos desterrar un monstruo para mandar al cementerio un monstruo zombie con cero de defensa desde el deck. Entonces nos activa el efecto de dicho monstruo. Y aparte tenemos cementerio para poder hacer otra jugada. Entonces van a ver en las repeticiones que va a ser muy útil. Y bueno, ya lo demás se puede rellenar con las stepfills que ustedes tengan. Pero bueno, los dejaré con las repeticiones. Entonces de nuevo agradecer a Armando o Moto del Clan Zek por habernos pasado todas estas repeticiones. Si ustedes quieren subir sus repeticiones los invito al Discord. Links en la descripción. Ahora sí los dejo con repeticiones que se diviertan. Vale, nos vamos a el primer duelo. Este simplemente es un duelo demostrativo. Nada más para demostrar qué se puede hacer cuando tienes una mala mano. De todas maneras podemos dejar un buen campo. De hecho es básicamente el campo que habíamos pensado desde un inicio gracias a la habilidad. Vale. Cofre de arsillado. Tira a esta para poder robar una carta. Tira al Bailer. De pago. Invoca. Activa efecto. Se destierra esa para poder tirar otro del cementerio. Ahora sí puede hacer sincro desde el cementerio. Se activa el efecto de ese para poder revivir. Boom, boom. Hace otro sincro. Saga Shogun. Reactiva el efecto para bustear. Y ahora activa efecto para poder revivir. Simplemente busteó para poder desterrar al otro wey y poderlo revivir ahora. Y ahora sí. Hace Link 3 con los 3 monstruos. Hace habilidad. Recupera los sincro. Y tira a Sonsaga y a otro que no le sirve. Y listo. Ya el otro sabe de que va a revivir a ese wey. Y ya está. Entonces sí. Por lo menos puedes tener ese combo de poder revivir a Sonsaga. Y que este pueda destruir alguna que otra carta en el campo. Ahora sí. Vámonos a los duelitos. O sea los que sí son realmente duelos. Primero. Va primero. Activa habilidad. Tira al Mezuki al cementerio para sacar la carta de magia. Invoca a la escudera. Saca otro wey. Activa la carta de magia. Destierra la escudera para tirar otro al cementerio. La escudera roba otra carta y tira otro al cementerio. Hace sincro. Como se desterró este wey. Recupera doble. Recupera precisamente la saga escudera. Hace otro sincro. Saga Shogun. Activa efecto. Destierra. Esto simplemente para que cuando el otro se sacrifique. Pueda regresar al mismo que desterró el saga Shogun. Y ahora sí. Puede hacer. Sol Saga de una vez. Hace Link. Hace a la vampira. Activa a Mezuki. Revive. La vampira roba una carta extra. Sacrifica. Cambia a mono. Básicamente. Hace a la Yuki Ona. Y luego hace a otra vampira chupasangre. Vale. Y básicamente la vampira. Podrá revivir también a nuestro monstruo desde el cementerio. Básicamente es otra estrategia que puedes hacer. Para activar habilidad. Activa efecto del soldado. Se invoca. Copia el ataque del otro. Se equipa. El Orbital. Orbital busca otra carta. Tirándose al cementerio. Avanzador. Invoca. Busca a un Galaxy Ice Photon Dragon. Y ahora sí puede hacer. Exit 4. Hace al dragón explosivo. Nuevo dragoncillo. Le permite invocar a otro. Revive con el Galaxia. Va a tener dos 8. Activa el efecto de Oni. Se activa el efecto de Sonsaga. Y se activa el efecto de chupasangre. Entonces. Ahora sí. Puede robar una carta. Y aparte. Quitarle cartas. ¿Cuántas? Dos. Va a regresar dos. Por lo tanto puede destruir dos. Nada más se destruye el Exit. ¿Por qué? Porque el Exit protegía al otro güey. Vale. Protege a los dragones. Bueno. Según yo a los dragones. Nada más. Vale. Hace al Felgard. Ataca. Pero protege. Recuerden. Este güey puede proteger cualquier zombie. Y luego el que desterró. Destruyó al güey. El espíritu. Vale. Entonces activa el efecto de la espada. Hace Sincro. Sincro 6. Se activa el efecto. Roba otra carta extra. Ahora sí. La supremacía. Se activa el efecto de la carta de magia. Destrarra a un monstruo. Y revive otros dos. Por eso mismo. Se activa la carta de trampa. Recupera cartas para poder robar. Ofensiva. Se roba al Sonsaga. Y le hace hipergalaxia. Papus. Vemos una muy buena combinación ahí. Entre ofensiva e hipergalaxia. Le robó un monstruo para poderlo destruir. Y destruirle otro monstruo. Vale. Invoca al soldado. Pero. Le niega el efecto. Ya no puede buscar. Pero sí puede hacer su link. Link dragón explosivo. Activa efecto para poder revivir. Pero le dice. En el perro. Te lo destierro antes de. Ya con eso no puede hacer mucho. Activa el adviento. Revive al cloud dragón. Se voltea. Por cierto. Y ahora comprobamos. De que todas las habilidades. Que pensábamos. Que no iba a poder voltear. Por las filtraciones. Si pueden voltear luego. Vale. Bueno. A menos que estén en el PVE. Ahí es donde no funcionan. Vale. Destruyen. Y de todas maneras. Ya sabe que el siguiente turno. Tiene otra vez sincro. Puede hacer todo su combo. Y entonces le iba a poder ganar. Y como ya sus monstruos. No tenían contestaciones. Pues ya era imposible hacer algo. Siguiente duelo. De aquí ya había subido a leyenda. Vamos a ver sucesor. Empieza con esa en el cementerio. Y es un Tachyon. Papus. Vamos a ver. Que deck es mejor. De la nueva caja. Saca los dos monstruos. Dragones. Invoca uno de nivel 8. Te voltea. Invoca este güey. Activa efecto. Descarta una carta. Para sacar otro güey. Se invoca. Así todos se convierten en 8. Incluso este. Activa habilidad. Regresa la mano. Para poder sacar. La handtrap. Básicamente. Hace al Felgar primero. Y luego activa. El dragón nebula. Enseñando a otro monstruo. Se invocan ambos. Y ahora si puede hacer. Al Tachyon Dragon. Vamos a ver. Esa chula animación. Mira nomás. Para el Tachyon. Y ahora si ya puede activar. La carta de trampa. Desde la mano. Activa habilidad. Tira el cementerio. A la saga escudera. Para sacar la carta de magia. Invoca. Saga escudera. Activa efecto. Pero le dice. En el perro. De una vez. Te niego eso. Se va. Se regresa al deck. Activa efecto. De la espada. Se retiran los dos. Activa efecto. Se roba una carta. Y le tira a la otra. Triple set. Vale. No tiene mucho. Activa habilidad. Para sacar a otro. Se pone. En modo defensa. Lo voltea de una vez. Hace la digievolución. Activa efecto. Va a destruir el monstruo. Pero le hace. Samsara. Samsara. Lo va a quitar. Para que no pueda recibir daño. Ese turno. Aquí está. Dice. Destierra. Para no recibir daño. Durante ese turno. Simplemente aprovecha el monstruo. Vale. Aparte activa efecto. Le baja un poco de ataque. No hay pedo por eso. Hace otra digievolución. Para hacerse de más cartas todavía. Se quita esa. Pero le hace el libro de la luna. Pero el Felgar. Le niega el efecto. Al monstruo mismo. ¿Por qué? Porque también. Va a hacerlo. Inafectado. Entonces quiere decir. Que el libro. No lo va a poder voltear. Vale. Muy buena jugada. Por parte de él. Dominación tachiónica. Regresa una carta. Para sacar la. Rank of Magic. Activa efecto espiral. Se revive otra vez. Hace al señor. Y heráldico. Pero se lo regresa al deck. Se activa el efecto. Del. Serfit. Regresa al dragón ese. Que se puede invocar de manera especial. Según yo. Pero bueno. También tiene nebula. Doble nebula. Tiene un chingo de invocaciones. Y vuelve a invocar al hieráldico. Activa efecto. Destruye. Va. Rank of Magic. De una vez lo digievoluciona. En el C107. Mira nomás. Triple. Pero. Oh sorpresa. No puede hacerle daño. Y para los que se acuerdan. Del principio del turno. Cuando intentó destruirle a su. Shiranui. Hizo la carta de trampa. Para que no recibiera daño. Así que. Por eso fue. Vale. Activa. Efecto de la carta de magia. Destierra. Se activa el efecto de la espada. Destierra doble. Se activa el efecto del solitario. Reviviendo doble. Mira nada más. Con una sola carta. Está haciendo todo el combo. Una sola carta. Básicamente. Hace a la super macía. Habilidad. Recupera doble. Y tira doble. Ahora si tiene el son saga. Activa efecto. Para negárselo. Y ese turno no puede revivir. De todas maneras. El turno del oponente. Se revive. Destrona. Activa efecto. Para estronar. Pero. Eh. Ojito. Cuando van a ser destronados. Puede desterrar una carta. Se supone que para eso. Usó el dede cuervo. Pero supongo que es porque. No selecciona esta cosa. Entonces no supo. Que iba a desterrar. O ni idea. Que pasó ahí. Ahí los expertos. Me dirán en los comentarios. Que fue lo que pasó. Porque si. En teoría. Se salvó por el destierro. Por su efecto. Por su propio efecto. Vale. No le cito daño. Va. Invoca. Shiranui. Saca otro. Saga escudera. Y ya con eso. Tiene suficiente ataque. Ya con eso. Puede pasar por encima todo. Y ahora si. Ya está muy difícil. Poder remontar con eso. Con una sola carta en campo. GG's. Demostrando el poder. Del Shiranui. Ante los nuevos decks. De la caja. A ver si no terminan siendo. Bait los Tachyon. Siguiente delito. Contra un Varys. Va a subir de rangos. Vale. Empieza con el buen en cementerio. Empieza el oponente. Es un Rocket. Lanzamiento Borre. Saca la carta de campo. Para poder invocar varios. Doble set. Nada más invoca uno. Vale. Exit Shoukan. Pesadilla. Es un libro de la luna. Básicamente. Cofre. Tira a ese wey. Este wey destruye de una vez. Es lo chido. Cualquier destierro te sirve. Activa habilidad. Tira a este wey. Para luego desterrarlo. Invoca a la escudera. Saca el de nivel 3. Le hace el libro. Nel perro. Entonces activa la espada. Hace Sincro 6. Se activa el efecto. Revive a ese wey. Hace Sincro 8. Tira a Shoukan. Destierra. Esto más que nada. Para que este wey se pueda sacrificar. Y revivir a ese mismo que este rey. Poder volver a hacer otro Sincro. Pero revive a estos dos. ¿Por qué? Porque de todas maneras no tiene otro Sincro 6. Entonces. Activa efecto. Destierra. Y con eso. Este activa el efecto de destrucción. Perfecto. Activa la carta de lanzamiento. Rápido. Saca otro wey. Trazador. Destruye al Sincro. Para poder sacar otra carta. Y poder hacer Sincro Shoukan. El Tenji. Pero la hace con Pulsory. Para afuera. Y ya no tiene nada. Así que. Prácticamente estos GG's. Vale. Hace a la Vampira. Chupa sangre. Activa efecto de la espada. Se invoca el Sincro. Se activa el efecto del otro. Revive doble. Habilidad. Recupera. Y tira. El Destierro 2. Saga Shoukan. Destierra otra vez. Boostea. Proba otra carta. Y hace de una vez. Link 3. Y ya con eso gana. Pum. Pum. Ah no. Perdón. No ganó todavía. Vale. Pensé que ya iba a ganar con eso. Pero bueno. De todas maneras. Está cabrón que pueda hacer algo. Se lleva. Y se duele o moto. Y un último duelito. Contra el verdadero Dios Solar. Este me gustó. Porque me gustó como jugó el. Ups. Perdón. Me gustó como jugó el oponente. Vale. Empieza él. Tira el Cementerio esta. Para que pueda hacer ya Sincro. Luego. Escudera. Saca otro. Hace Sincro de una vez. Se revive. Hace Sincro de una vez. Saga Shogun. Activa efecto. Para que pueda revivir otra vez el de nivel 2. Pum. Pum. Hace Sol Saga. Y se hace el Link 3. Supremo. Sí. Activa habilidad. Recupera doble. Triple. Perdón. Para sacar doble. Vale. Ahí siempre tiras esos dos. El Sonsaga y el otro wey que no te sirve. Vale. Saca gotas prohibidas para poder negar el verdadero dios solar. Precisamente. Revelación del Milenio. Activa efecto. Tira el Cementerio con la habilidad. Revive. Ahí está nuestro dios solar. Dragón al lado de Ra. Vale. Se activa el efecto de esta para poder revivir. Destrona la carta de magia. Para que no lo pueda digivolucionar. Pero. Ojito. Tiene todavía las gotas prohibidas. Que las gotas prohibidas. Tres manás. Hacen exactamente eso. Enviarlo al Cementerio. Así que. Da igual. Y entonces. Niega. Y baja un poco el ataque. Se revive el Fénix. Recupera el Renace al Monstruo. Ahora sí. Empieza a activar efectos. Para quitarse cartas. Le hace Samsara. Y hace que. Destierra al Monstruo. Para no recibir daño. Entonces. Este turno no iba a recibir ningún daño. Así que da igual. Pero también. No nada más eso. Eso fue una gran jugada. Porque. Esperó hasta que activara efecto. Y se lo quitó del campo el mismo. Para que a huevo. Se tuviera que quitar el mismo. Con su propio efecto. Entonces. Renace al Monstruo. Revive al otro. De De Cuervo. Se lo quita. Se toma Nacio. Se va a revivir con 0. Así que. Pues daba igual. Y ya. GG's. Muy bien jugado. Por los dos. Muy buenas jugadas. Pero bueno. Este es el deck Shiranui. Espero les gustara. Parece que si tiene. Muy buen potencial. Para poder ser competitivo. Para poder entrar al meta. Pero bueno. Digamos ustedes. Que opinan en los comentarios. Por parte. Eso es todo. Muchísimas gracias. Por haber visto este video. También quería agradecer. A todos los miembros del canal. Y suscriptores del Twitch. Por su gran apoyo. Les mando a todos un gran saludo. Y nos vemos en la próxima. Bye.